Exhiben ganancias de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez en Hexatlón de TV Azteca. El Pato Araujo y Zudikey Rodríguez han desatado una serie de polémicas en el reality show Hexatlón de TV Azteca. Resulta que a la competencia decidieron darle más emoción y los contendientes batallaron para llevarse la módica cantidad de 6.000 dólares para ser repartidos entre dos atletas. Así que de las mujeres participaron Carmelita Correa contra Zudikey Rodríguez y a pesar de que Carmelita dio lo mejor de ella no pudo contra la rapidez que tiene Zudikey quien resultó ser la ganadora. Y en el turno de los hombres participaron Patrick Lolliger contra el Pato Araujo. Y a decir verdad la competencia se vio muy reñida pues no había tanto espacio en el tiempo que cada quien estaba haciendo. Sin embargo al llegar a la última etapa de la competencia donde debían colocar al menos 4 frisbees en una red Patrick se notó un poco nervioso por lo que no pudo colocar muchos. Pero Pato fue todo lo contrario pues se le pudo ver muy concentrado y logró completar la competencia de manera muy satisfactoria colocándose como el ganador de los 3.000 dólares. Recordemos que hace algunos días precisamente estos dos concursantes Pato Araujo y Zudikey Rodríguez estuvieron en el ojo del huracán cuando se destapó que habían pasado una noche juntos en Hexatlón y que esa era la verdadera razón por la que Zudikey le estaba ayudando a Pato para que permaneciera en la competencia. ¿Y tú qué opinas de las ganancias de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. Hasta la próxima.